¿Qué hay detrás de todo esto? No sé si te conozco, si fue todo un invento Tenés la cara en el infierno Los ojos estallados y no podés hablar en serio ¿Quién lo invitó? ¿Cómo hizo para entrar? ¿Cuándo llegó? No lo vi llegar Te calpazo, te calmo yo ¿De qué mierda me estás hablando? ¿Tienes miedo y yo ya no? Con los años nos vamos alejando ¿Qué hay detrás de todo esto? No sé si te conozco, si fue todo un invento tuyo Tenés la cara en el infierno Los ojos estallados y no podés hablar en serio ¿Quién lo invitó? ¿Cómo hizo para entrar? ¿Cuándo llegó? No lo vi llegar ¿Te calmazo, te calmo yo? ¿De qué mierda me estás hablando? ¿Tienes miedo y yo ya no? Con los años nos vamos alejando Te calmazo, te calmo yo ¿De qué mierda me estás hablando? ¿Tienes miedo y yo ya no? Con los años nos vamos alejando